Mi gente, nos vamos a Rumanía. ¿Qué hay en Rumanía? No lo sé. ¿A qué voy? Tampoco lo sé. Lo único que sé es que la vida no para de ponerme obstáculos. ¿Se puede callar, París? Lo único que sé es que la vida no para de ponerme obstáculos para que yo sea influencer de éxito. ¿Dónde está mi dinero? Pon aquí un meme o algo de la Belén Esteban o algo de esas que me descojono. ¿Qué pasa? Que debe ser que han cambiado las políticas de las aerolíneas para llevar maletita de mano. La maletita azul que me habéis visto llevar a todos los sitios en los que he viajado, no me la puedo llevar. Problema. Tengo que llevar una mochila. Voy cuatro días. Yo soy influencer de moda o quiero serlo y la vida no me lo permite. No me puedo llevar aquí mazo outfits y mazo cosas guays para hacerme fotones. No. A ver qué coño meto yo. Espérate que yo pensé en la mochila. Es que no me lo puedo creer, bro. Es que no me lo puedo creer. A ver qué coño meto yo en esta mochila. Pa' cuatro días. Con zapatos y todo. ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? La mochila ya porque me voy a cenar con un amigo a un restaurante de comida española. Para que tengáis un vídeo cuando estoy allí en Romanía. Y estoy muy agobiada. Porque tengo que pensar la ropa de mañana para el viaje que no me va a caber nada, bro. Vamos a intentar empezar a meter cosas. Ya veremos. Calcetines y ropa interior. Técnica de círculo. Pero si con esto me ocupa todo entero. Bueno, vamos a meter cosas que no ocupen. Bro, de si es que no cabe nada. La peña que va con mochilas y viaja con mochilas. ¿Qué puta ropa lleva? ¿Qué ropa lleva, tío? Porque que a mí, que alguien me lo explique. Definitivamente no puedo llevar dos aureos. Buenos días, mi gente. Son las seis de la mañana. Tengo un sueño que flipas y dormí en juego hace cinco horas. Me voy a vestir y ahora os cuento por qué vaya cuadro. El fan no se queda aquí porque no puedo más. Ya estoy en el metro. Estoy corriendo. Parece como militar. No sé dónde estamos. Hemos venido a una... ¿A dónde? A una estación de autobuses. Hemos pagado 17 pavos por un autobús. Una navet. Una navet. Navet que tú te piensas, lo oyes y dices, va, nave. Que va como un tiro. No, no, no. Un autobús, vamos. Como los del alza. Voy a ir al cuadro. Mira, se va hasta a chocar. A ver cómo os explico que casi no me dejan entrar. Pasado todo el mundo con sus pases que tienen ahí en el móvil. Llego a escanearlo y no funciona. No es arte. Me han tenido que imprimir uno de estos. Ya estamos aquí en la puerta de embarque. Hemos llegado bien, sorprendentemente. El sitio se pronuncia... Cluj, una poca. Cluj, una poca. No sabemos ni decir hola. Qué calor tengo. Tengo una de capas. Vamos con full sevillanos. Gran y no. Así que, si me oís hablar en andaluz, ya sabéis por qué. Mira, nada más llegar. Spanish box. Es porque saben que venimos. Cinco euros. Cinco euros, una quesadilla. Es que, ojo. Primera calidad. Primeras calidades. ¿Qué tal pasa, por favor? La 14 y la 16. Pero es que el otro día estaba con una chavala de los de IEF, que es mexicana, y dice... Ah, que te vas a Rumania? Güey, o algo así, no sé. Y mitad del acento mexicano. ¿En qué ciudad estamos? Estamos en Cluj, una poca. Una poca. Cluj, una poca. Cluj, una poca. Estamos yendo a comer a un sitio que vamos a encontrar en internet. De comida típica. ¿Qué es la comida típica? No lo sabemos. No sé, es que hemos venido aquí sin saber nada. En plan, literal. Mira, una tienda erótica. LOL. Es que he llevado sin comer desde las seis de la mañana, ¿sabes? Y tengo un hambre. Queda calambres. Mira, hemos venido a un sitio monísimo, que se llama Poema. Y habla en inglés. Y hay una carta muy internacional. Y es barato. Y es barato. Bueno, aquí todo va a ser barato. Así que yo comparado con París. La moneda son Leus Romanos. ¿Leus? Leus Romanos. Leus Romanos. Romanos, Romanos. ¡Qué hambre! Costillas, niño. ¿Qué hambre tengo? ¿Tienes hambre, no? Pues ahora dividimos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ha salido súper bien. Y vamos a ir a echarnos la siesta. Estamos con full de andaluces. Y hay que hacer... Pues honor. La verdad es que ellos han salido de Nantes. ¿A qué hora habéis salido de Nantes? Han salido a las 11 de la noche de Nantes y han llegado a París a las 5 o 6 y luego han cogido un tren, bueno, un metro, para venir a la otra estación y de ahí coger otro bus, porque han venido en... desde Nantes han venido en bus. Y bueno, pues eso, que estamos todos como muertos. Bueno, y este es... ¡Ah, mira, mira, mira! Mira lo que te decía. Mira. ¡Qué locura! ¡Qué de pájaros! ¡Qué bonito sabor! Esta es la terraza de uno de los apartamentos y luego aquí. Esta es la terraza del otro. Y yo creo que os voy a enseñar así un poco. Bueno, aquí tenemos la cocina. ¡Uy, qué mono esto! Con su cafetera y sus cosas. Y luego por aquí seguimos. Tenemos el salón. ¡Qué poca luz! Deberían encender las luces, ¿no? Esto es un salón. Esto va a ser nuestra cena. Embutidos rumanos con barrita de pan. Ah, pero ¿no has comprado pizza? No. Coño, que yo pensaba que esto era para desayunar. No, no, no. Para desayunar van a ser estas galletas. ¡Uf! Con café. Y esto... Mira qué barrita de pan más buena. Vale, yo os he traído. Buenos días, Rumanía. Estamos yendo de camino a la Piazza Uniri. Que es la Plaza Unida. Donde estaba tan medio yo. Y me ha hablado una chica, que a lo mejor la conocemos, que es de una parte de aquí, de Rumanía, pero estaba dos horas y su novio vive aquí. Y creo que la ha convencido para venir y a lo mejor nos enseña sitios para salir y cosas. Yo siempre leo todos los mensajes, o intento, y me habéis hablado un montón de gente, que sois de Rumanía, y nos habéis recomendado un montón de cosas. Así que, pues le echamos un ojo y ya estaría. 5 grados. Pero bueno, son las 11 de la mañana y vamos a ir a desayunar. La secita de historia rápida. Estamos en la Piazza Uniri, en la Plaza de la Unión. Y esta era una plaza que, tanto en la época romana como en la época de la Edad Media, aquí había como una intensa vida cotidiana. Se ponía el mercado, se reunían todos los habitantes de aquí de Cluj-Napoca. Y ese que estáis viendo ahí es Matías Corbyn, en su estatua ecuistre. Es decir, que está montada a caballeros, damas y caballeros. Aprendamos vocabulario nuevo. Que tengáis buen día. Mira, estamos en esta cafetería. Venga, pues, monea. ¿Quiénes quieren monea? Ven. Helao de vainilla, no sé qué. Este no se sirve, que me lo estoy medio devorando. Lleva plátano, nutella, galletas lotus y caramelo. Este es el mío, que lleva fresa, chocolate, nutella y helado de vainilla. ¡Qué bueno! Mirad, es que tienen los nombres de artistas, Picasso, Grigorescu, que es el que yo me he pedido. Y luego ahí arriba pone el greco, Botticelli, Rembrandt. ¡Hala, qué guapo esto, ¿no? La floresta. Hemos venido al Jardín Botánico, que nos lo habéis recomendado un montón por Instagram. Y la entrada vale un euro. ¿Cuántos euros de estos romanos eran? Leur Romano, cinco, que es un euro. ¡Ay! ¡Qué bonito! Estoy más cansado. Mira, graba un tío guapo. Parece esto a Alicia en el País de las Maravillas. Son las 3 menos 10. Vamos a comer a un Romano típico típico. ¿Qué hay? No lo sabemos. Esperemos que esté bueno. Barato va a ser seguro, como eso espero. Aquí todo es más o menos baratillo. Hemos llegado a Roata. Creo que vamos a pedir esto, que hay más o cosas. Cabbage rolls, cabbage de cruz, fried from a sausage, green toast, meat, pork crisp, fried bacon, polenta with cheese and... Ah, mira, lo que aparece en las fotos es esto. Me han recomendado esto. ¿Eh, Manuel? Y le vamos a preguntar ahora a la mujer si tienen de esto. Hay una especie de opción, que es que pides como platós, que te hacen un mix de todo. Sí, sí. ¿Platou? Bueno, no se enfoca. No se enfocará. Básicamente lo que es, es un mix de todo lo auténtico rumano. Y hay uno que es como una opción, que tiene más carne y otro como más platos típicos. Pues nos pedimos uno de cada. Y luego yo además me he pedido una sopa de carne picante. Nos acaban de traer unos chupitazos. Bueno, mirad, aquí queda uno que es imbebible esto. Ha dicho el nombre, no nos lo sabemos, pero el Manuel se ha metido para el cuerpo dos. Y yo no sé cómo está vivo, porque... Aseo de eso es de cherry. Solo con el olor, huele más mal. Le he dado un mini sorbín y he dicho, venga, hasta luego. Luego, nos he traído otros de cereza. Muy bueno, se ha echado un trago para adentro. Aquí andamos. Chilindril. Aquí, toda la comidita ya. Y yo, y tu sopa. La sopa picante. Un rebultito hecho. Y ahí hacerlo, y esas cosas. El repollo. ¡Uy, qué fuerte! Esta es de labor. Buenísimo. Me he hecho un poquito de mostaza. ¿Quieres un trozo? Toma. Ah, bueno. Como era de esperar, nos hemos terminado todos. O sea, es que... Es que, es que, no queda... Y mira que había comida, ¿eh? Había muchísima comida. Esto... Muchísima. Pero porque ya no podemos más. ¿Cómo se llamaba esto? Papanasi. Papanasi. Un buñuelo. Papanasi, ¿no? Eh, mi hermana de arándanos. Es un donut. Eh, yo creo que frito. Y luego, esto es... Lo voy a probar, ¿vale? Mi gente. Creo que crema agria o algo así ponía, pero no estoy seguro. Crema agria, pero como esto es súper dulce, pues es dulce. ¿Quema? ¿Quema, pero está bueno, ¿no? Eso era lo que he interpretado yo. Ya sabía. Le doy un 6. Majo, pero no me liaría. En plan, ya está. Ya está. Para una vez y ya está. Es que todos nos pensábamos que iba a estar mucho, mucho, mucho más dulce. Y ha sido como un poco... Es que la crema agria esa... Yo le hubiese plantado un yogur griego, rico. Un azucarado. En verdad. Pero bueno, y la masa es como muy... Aceitosa. Aceitosa. Pastosa. Mira a Manu. Me traigo crítico. Mira a Manu. Mira a Manu como se lo jala. Anda. Todo para adentro. Todo para adentro. Y Marcos igual. Anda. Y sin parar. Que si venís a Clus una poca... Que vengáis aquí. Que hemos comido de puta madre por 10 euros. Roata. Estamos agradecidos. Gratisitos. Ayer una seguidora me escribió y me dijo que vivía dos horas aquí. Bueno, ya lo conté creo. Y entonces su novio nos ayudó a alquilar un coche que vale como 100 euros o así o 90 euros. Y como somos 11 pues vamos a adquirir una frago para 9 personas y luego en el coche de ella y de su novio vamos otros 3 o así. Bueno, somos 11. Entonces pues nos vamos a repartir. Se ha ido mi hermano y ¿quién? Y Noelia al aeropuerto. Y ahora llamamos todos a desayunar algo. Unos bagels más buenos que tú y que yo. Y ya está. Y luego nos vamos a ver paisajes bonitos a no sé dónde en Transilvania. Estamos en The New York Bagels. Mirad que guay. Parecemos un colegio. ¡Madre mía! Para YouTube. ¿Bien? Bueno, ¿no? Nada, yo lo puedo. Muy recomendado. Las chicas muy majas. Que vengáis a Rumanía solo para comeros ese veigel. Vamos al coche. Ahora puede ser al afrago que hemos alquilado. No, de afrago neta nada es una furgoneta guay. Sí, sí, es una furgoneta guay, pero que me hace gracia decir un frago. Y voy conduciendo yo por Rumanía. Que estoy muy sorprendida, tío, con Rumanía y su gente. Porque a diferencia de París, bueno, en general en Francia, hablan muchísimo inglés aquí. Los camareros y la gente. Y son muy majos. En cambio en París tú coges, les hablas en inglés y na. Y te ponen mala cara, etcétera, etcétera. Aquí estamos en un pueblucho. Pueblucho, en una ciudad grande que por lo que nos han dicho está como full de estudiantes en Rumanía. En cambio, Francia, siendo, bueno, París siendo uno de los sitios más turísticos del mundo, son unos subnormales en cuanto a eso. Pues es de Nisa, mi gente, a ver que se vea bien. Y ella estuvo, bueno, ¿quieres contarlo tú? Sí, pues he vivido unos 10 años en España, desde cuando era pequeño, desde los 3 hasta los 13. Y bueno, pues volví a Rumanía. Y luego pues me empecé a seguir, me habló por Insta y como yo siempre leo todo, pues digo, oye, vamos a contestarla y que nos haga un tour, literal. Sí. Y eso vamos a hacer. Vamos a ir a... A Turda. A Turda. Sí, a ver una cueva, una mina de sal, que está muy guay. Está muy guay y hay como... y también muchas montañas y eso. Sí, también en la montaña. Que por lo que... Vamos a ir por un pasaje entre dos montañas. Por lo que nos han contado lo más chulo, vamos, de estos paisajes, bueno, de Rumanía en sí, son como los bosques, los paisajes. Sí, sí. Y nosotros al estar en Clusnapoca, que ahí no había nada en cuanto a bosques ni paisajes. Así que tenemos que andar, bueno, andar no, perdón, tenemos que ir en coche como media hora, 40 minutos. Y ya encontramos, pues, los paisajes bonitos. Así que luego os lo enseño. Nafrago. Viva nuestro conductor. Y su conductor. Y yo me voy al otro coche. Hemos venido a ver unas minas de sal. Ay, lo quiero tocar. En este suelo me voy a meter un bucado. Me voy a meter una hostia aquí. Madre mía, te metes una hostia aquí. Te abres la cabeza con alguna de las... Con alguna de las socavones estos. Escúchame que ahí abajo... Hay mesas de ping-pong. Y hay gente jugando al ping-pong. Estamos bajando por las escaleras. Y aquí... O sea, ¿qué cojones? Ah, que funciona. Me está moviendo. Estoy en la parte de abajo. Y hay barquitas, rollo cual retiro, ¿sabes? Y la gente se monta aquí. Teniendo esto encima, en plan... Es que hay como... No se ve ni donde estábamos antes porque hay otra planta. Es como esto, un subsuelo, subsuelo. ¿Veis? Esto es la planta en la que estamos. Y ahí es donde está la otra zona. Que se ve en una barca. Aquí montados. Pero está como... Está como muy cerca del agua. Mira la sal ahí y todo. Toda la sal. Qué show, qué show. Mira, mira, mira. Dime que somos españoles sin decirme que somos españoles. Haciendo un cuadro en todos los lados. Ay, ay, ay. Y nos acabamos de encontrar a otros españoles aquí de Alicante. En un puto lago, nadando. Bueno, remando. Yo paso de la vida. Tu experiencia en la cueva esta, ¿qué tal? A ver, cuéntanos. Muy bien, ha sido fascinante. Y la tuya, Marta. ¿Vas a subir y bajas escaleras? Trece. Trece y luego otra trece. Mira, acabamos de salir de la mina esta, tío. Nos hemos encontrado a media España estaba aquí. Había unas de Alicante, otros de Castellón. Que estaban aquí con un rumano que les estaba haciendo un tour. Y también están incluso una poca. Así que a lo mejor luego se vienen de fiesta en nuestro apartamento. Eso les he dicho. Pero son un poco más mayores. Pero bueno, son gente maja. A ver, como todos los españoles, tú sabes. Y es que hago, para ir a mi residencia, como que voy por una parte que no hay gente. ¿Quieres saber con tarjeta el píselo? No, esto es como un churro. Es un muñuelo, es un muñuelo. ¿Qué? Que sí, tía, esto se llama muñuelo. Es un muñuelo a la plafón, ¿eh? Estás hablando menos. Si no, que te va por el piso. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Todo yo siento, esto es una vaina racata. Y bueno mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Ya estoy en mi casita aquí en París. Han sido unos días muy guays, muy intensos. Con gente muy guay, visitando sitios súper chulos. Os dejo mis redes sociales por aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo.